y la película Her, aquí comienza la finalísima de El Baile en TVN. Álvarez, Jutronich, Albo, Huerta, Graci, Panadez, Silva, Muñoz, Sepúlveda, Zahid, Corbalán, Pestán, los reclutas de pelotón se toman el baile en TVN. La vida sin ti es más fuerte, sin miedo y sin dolor, no te sientas mal, todo el mundo ha vivido una desilusión. No te pongas triste, no te desanimes, por favor. Resiste, que perdone esa chica, resiste, que no te arrepentirás, resiste, insiste, No te pongas triste, no te arrepentirás, resiste, oh, la vida sin ti es más fuerte, oh, la vida sin ti es más fuerte, oh, la vida sin ti es más fuerte, oh, sin miedo y sin dolor. ¡Pelotón! ¿Cómo está la moral? ¡Pelotón! 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 ¡Pelotón!